El talento de los productores de música electrónica y de JS peruanos Chasco y Mauro Ferdinand, está en un camino dirigido al éxito, al verse en una gira exitosa por el continente asiático, auspiciada por DJ Mag, la que posiblemente sea la revista de música electrónica más vendida en el mundo. ¡Suscríbete al canal!